No son los rencores que matan, son las espinas que sangran todavía Le digo que Carte forjó su imperio económico robando bienes públicos Hoy utiliza todo el aparato estatal para expandir su negocio, eso están todos los registros Recuerdos que la mente no borra Él es un expresidario por robo de divisas del Estado destinadas al campesinado Un hombre que estuvo prófugo El gobierno de Carte es la planificación técnica del saqueo Adecuando leyes a sus negociados y entregando bienes públicos a empresas corruptas Se queda todo para atrás y asumimos la bandera colorada y la lista 1 ¿Y qué se puede esperar el equipo político de Carte? No hagan caso ni a programas de radio, ni redes sociales Preocúpate de Carte que es hoy el presidente considerado jefe del mayor contrabando internacional de cigarrillos Señores vamos a trabajar con el ejemplo, olvídense porque ese es microclima Preocúpate de las sobrefacturaciones escandalosas de los viaductos del gobierno de Carte que entrega proyectos a empresas corruptas ¿Por quién vas a votar como candidato a presidente de tu partido? Como candidato a presidente voy a votar por Mario A. Benítez La posibilidad de que el pupilo cartista, el candidato de Carte, gane la elección el 17 de diciembre Es la misma posibilidad que tiene el amigo Calega Laverna de ser ungido como pata Vamos a ser uno con el pueblo colorado, no vamos a abrazarnos con la impunidad No vamos a abrazarnos con la impunidad Vamos todos a sanar esas heridas y que nos encuentren abrazados a todos en la lista 1 Yo no me voy a abrazar con los antivalores que destruyen la política Mi país es un país esponja, se chupa todo lo que pasó